Saludos de Jerao, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy os voy a traer un mazo de Nigromante Que juego yo a veces en mi streaming cuando me apetece echarme una risa y tal No es un mazo muy competitivo, ¿vale? Yo diría que no es nada competitivo Pero pues ganas partidas a veces y está bastante divertido El mazo del muerto del último confín ya lo he subido alguna vez Y básicamente es llegar a las 30 sombras Para que se active la habilidad del muerto del último confín Y haga 6 puntos de daño al final del turno, ¿vale? Al día de combatiente Pues básicamente tú lo intentas jugar en turno 7-8 y empezar a hacer daño Luego lo puedes resultar con los que le dan vida y muerte O simplemente jugar otro ¿Y en qué se basa el mazo? Pues el mazo es generar sombras, ¿vale? Llevar la hilera de tumbas porque cada vez que el combatiente le entra en juego Tiene una sombra, llevarla a tres Luego, tapichitos que te dan sombras Lady Grey que genera más bichitos Así, más sombras Yo metí de los versos que he revivido Porque un 2-1 y resulta todo 2-1 Más sombras, vale, todas sombras Incluso en la herida de calavera, aunque pienses que te quita sombras También te da sombras porque te va generando escalato Y son todas sinergias Llevamos una Odin para limpiar un poquito de mesa Y el principio descrito por eso Porque también genera mucha sombra Pues vamos a jugar el mazo Vamos a intentar ganar una partida con suerte Con suerte, vamos a echar tres Y por lo menos os lo enseño Y si os gusta, pues... Y os han tocado los muertos del último confín Yo no os recomiendo que los craftéis Si os han tocado A mi es que me tocaron los tres Y queréis montar el mazo para jugarlo Pues os lo montáis Vamos a jugarlo Vale, estamos en mazo de 4000 La gana de yo de hacer estos vídeos Para bajar rangos, eh Soy mazo Y luego a base de cien de suerte Te sorprende Y puedes llegar a ganar partidas Bueno, tenemos aquí el hombre Tarta En el dorso Siempre para apoyarnos Vamos a intentar jugar a Lady Grey en el cuarto El turno para sacar su habilidad Y nada, aquí Sargento, Esparta Esto es a tope Y lo va mucho Estamos en segundo, pero bueno No está mal Hace marioneta Esta carta no la... Si es que no la veo en marioneta Uff, lo más grande Es una gran cosa esa carta, la verdad Cierto que te he generado a marioneta Para evolucionarlas Pero ya tienes que evolucionarlas Y es un trastro evolucionando No es... Pero bueno Se puede matar En un mazo a marioneta Si te gusta Como que me... Creo que se ha hecho la verdad No me voy a preocupar demasiado por el daño Porque Ahora con Lady Grey Voy a curarme tres Que bueno, que me he pegado a la cara Creo que más preocupante Las marionetas Que está generando el daño Ahora pasamos a traer aquí Con Lady Grey De dar aquí Y para demás Pero traer aquí Se que me lo va a atacar una marioneta Pero bueno Toma que como marioneta La mesa está muy buena La estamos poniendo La mesa que le hemos puesto En un momento Pero bueno Estamos ganando muchas sombras Luego tenemos esto Para el turno 6 Esto creo que lo voy a jugar Ahora con la evolucion Seguramente 100 cartas Vamos a cantar No tiene el 2% malo De tiro Vamos a ver Que me hubiera regao Va a ser Se me ha 50% Vale Vale Vamos a hacer esto aquí Ha sido mal Realmente Que se me ha ido muy bien Bueno Porque vamos a generar Mucha sombra Ahora de aquí Vamos a sacar algo más de carta De una drago Ahora no se me ha dado eso Me quite el drago Me cago en él Porque me quita drago Hombre Porque usted me quita drago A mí Lo que le he dicho Vamos Y eso El problema Es que se va acercando Ya también Su turno de Opecán Yo lo tengo Muerto en último Con fin No me ha salido La muerta Para dar más sombras Si no Podríamos tener Ya perfectamente 15 y 16 ¿Va a cazarla toda? ¿Va a cazarla toda? Ah, puedo jugar esto Y me saco otro bicho Y esto Esto y eso A mi gusto No tengo que dar la mesa Con todo ventajas Impresión De hecho Es una tontería Pero cuando me lo mate Le voy a limpiar algo Bueno, me lo puede matar Con una marioneta Ha sido un poco Un poco de tontería Podría haberme Juega la conversión De una marioneta Claro, es que me lo puede matar Con una marioneta Bueno, también le estoy forzando A que le hace una marioneta Como si le tienes que gastar Claro Si o si Es una tontería Vale, usarlo Aunque podría limpiar las va Pero Gastar los Gastar los Gastar los Gastar los Voy a pegar la cara Vamos a esto Voy a pegar un poquito Si no me entra Una que me guste Pues sigo robando Bueno, por lo menos Ya tenemos aquí El amiguito Está un poco tarde Vale ¿Qué está ahí? Bueno, no puedo jugar Voy a jugar Esto No puedo pegar No, necesito que muera Para que me vea Para que me vea La sombra No puedo jugar Esto No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar Es el problema de este mazo, veis, wow, te juegas todo tu combo, todas tus lachas, y ahora llega el rival, te juega por ejemplo Noah, con su marionata, y te mata. Te ganas con cara tonto, porque no es un combo que gane la partida, es un combo que limpia mesa. Hace algo de daño, pero también es verdad que lo puede llegar a ser en el turno 7. Si no me mata, de tal forma lo mato con Aisha. Tiene que matarme en el ex turno. Ah, pues eso no me mata. Me puede limpiar el 6-5 si quiere. Con Noah sí perdía yo, porque me hacía 1 más y 11. El daño de Noah más 4 más de 2. 3 que tenía seguro, más la 10. ¡Vamos! Esa ya, por... Esa ya, por... ¿Que estas clonado? Bueno, pues... Puerto de Baisa Porque este es el verdadero finisher El otro es para limpiar mesa y meter algo de presión ¡Y victoria! Como veis, a veces el mazo este puede ganar partida Si tenemos un poco de suerte Vamos a echar otra Vale, pues tenemos ahora un dragónico Vale Vale Esto siempre te lo ha quedado, ¿vale? Siempre Esto no Esto lo puedo jugar Realmente, por lo menos para curvar, ¿vale? Me lo ha quedado Yo sé que no es el mejor turno 3 del mundo Pero por lo menos un turno 3 de México Genera dos sombras ya Y son dos cartas El mazo juega con muchos bichos de coste baratitos Aquí te puedes plantear Jugar la hilera O jugar directamente el sargento Yo creo que jugar la hilera Siendo primero Teniendo la ventaja del tiempo va a ser bueno Ya Ahora en cambio Yo prefiero jugar el Versa El que revivió Porque es un bicho Me va a dar un montón de sombras Me va a ser molesto para el rival Porque lo tiene que matar dos veces No sé lo que pasa por jugar eso Bueno No importa Seguimos con el plan Esto puede llegar a la sombra Aunque hubiese jugado en torno a esa carta Esa carta siempre hay que intentar jugar el turno más ¿Vale? ¿Te la rompe? Pues nada, te la rompe Mala suerte Realmente la carta no va a necesitar para llegar a la tendra sombras Pero ayuda mucho Él ha gastado ya una carta Pues yo voy a jugar esto y la 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 No, me gusta más Vale, vamos a jugar esto Voy a jugar esto Es lo que he dicho yo de muchas cosas abajo Echar el presión de llenar mesa Un poquito a poco Si tú no puedes jugar Lady Grey Me va a necesitar algo Porque le va a matar algo de costado seguro Seguramente el 1-2 Y además sacaremos cartas Yo me mataré el 1-2 Por la sencilla razón de que si lo hicieron voy a robar muchas cartas Y el rival no querrá que yo roba muchas cartas Aunque las puede robar Pero muchas, muchas Pará Muchas, muchas sin parar Bueno, es un espadete de aquí Vale, muy bien ¿Llevas en arma sombra? Es que no hay más Es que no hay más Ah, si para un arma Una Una de las robo De una forma u otra La Lady Grey es increíble Va ganando una presencia bestial Puede que usamos a Isha y la resultemos en algún momento ¿Eh? Puede que haga falta No le está rampeando Eso es muy bueno Que no rampee Un dracónico siempre es bueno Tigotas Tá Solo uno mismo E你的 Tendido Vamos hacer una powers consisting Esta aquí Pagamos un poquito Madre mía las pilenes, las pilenes que son muy buenas en errores Fuego al 3-1 porque no esperaba a la tercera Sinceramente Ah, es una lengua Moresto Moresto Lo bueno es que estamos llevando mucho mesa, lo malo es que no sé si lo voy a poder matar antes de su lengua No es complicado, no es imposible, pero es complicado No es que no No es que no Sol y Luna lo bueno en este mazo es que siempre tiene un bicho, ¿no? Ah, vamos a jugar, por ejemplo, Príncipe Esqueleto y Sol y Luna Le estamos bajando la normalidad ¿Está un problema? ¿No? Esto no es ninguna broma porque esto no se muere, tío Es que esto no se muere, tío A ver, ¿qué hago yo? Tiene el lingua encargado, me va a reventar Y no, me va a dejar reventadillo, pero me ha muerto, claro ¿Está formando? ¿Te debería haber hecho...? Hostia, tío, se te va a letal, tío Qué cagada, se te va a letal con ella Qué misplay, tío No lo he pensado Por correr ¿Veis? Eso es un error muy común Si es que me va a matar el siguiente turno con lingua Y no piensas, ya, la victoria Eso a veces me pasa, tío Y ahora me he dado cuenta justamente del turno siguiente Hay veces que no me doy cuenta en toda la partida, ¿eh? Me lo tenéis que decir vosotros Toma, pues si hubiera hecho esto en el turno 9, hubiera setado la tal Y hubiera ganado en el turno 10 Bien, hago esto Y como él tenga... El lingua, pues me mata Ahora me va a matar el lingua Bueno, pues esta partida Si me mata ahora con lingua La he perdido yo ¿Veis? Tu lingua no está cargada Y... Por imbécil Por imbécil En vez de ponerte a mirar A ver si... A ver Puede que te... Puede que pierda el turno siguiente Pero puede que no No pierda... Eso es lo que pasa Mucha gente Eso nos pasa a mucha gente Directamente es que se rinde Mi hostia, el siguiente turno no tiene letal con lingua Ni se rinde Directamente ni siguen jugando ¿Vale? Pero lo que tienes que hacer en ese momento es Vale, puede que tenga lingua Pero a lo mejor Tiene 9 cargas No tiene 10 Juega en torno a que no lo tiene cargado O juega en torno a que no lo ha robado No juega en torno a que Bueno, voy a perder de todas formas Y voy a hacer una jugada random Porque voy a perder Para eso rindete ¿Vale? En esta partida se ha podido ver perfectamente Si yo hubiese jugado Muerto el último confín Lo hubiese hecho... Lo hubiese dejado a 10 Él no tenía lingua cargado Si no tenía miso con guardia Lo hubiera matado Con Aisha ¿Lo veis? Hay que tener mucho cuidado con eso Vale, esta partida voy a intentar jugarla más Calmado Y va a dar igual Porque va a ser una quimiana gigante Y me va a abrir el ojal en turno 9 Pero yo voy a correr más calado Nunca corráis con la jugada Yo no sé por qué corro Si es que estoy grabando un vídeo No sé Parece que quiero acabar la partida Y eso está mal No, no corras para acabar el turno No No por... ¿Qué pasa? Que si corras más te da tiempo a jugar más partidas Pero si corras más Lo mismo pierdas partidas por correr Entonces no corras Tú Dices Pues te he perdido seguro No Planteate Mira tu mano Plantea las posibilidades Vale Puede que muera O puede que no Si no tiene tal Voy a hacer esto Pensando La única opción que tengo Porque si pienso La peor opción Y haga lo que acabé de perder Lo mismo Esa peor opción no se cumple Y por no haber Jugado en torno a ello bien O en torno a la otra posibilidad Os puede pasar lo que me ha pasado Que no es la primera vez que me pasa Y me va a pasar más Pero por lo menos Estadme dado cuenta Y os lo puedo decir Que al menos Ya que la he cagado Y he cagado Y he perdido esa partida Por lo menos Que mi error sirva de ayuda Para los demás Sacar algo bueno Vale Ahora vamos a matar A lo único Tengo el Andréfus Vamos a jugarlo A sacar cartas extra De todas las cartas Realmente es el chulo de la bala Pero bueno Es una carta más Cargar el muerto del último confín Contra este emparejamiento Simplemente va a servir Para poder matarlo con Aisha Es un bicho Con 5 de vida Puede salvarme el culo Puede jugar el sol y una Aquí casi siempre De vida Para que no mola De misil mágico No sabrás que hacer Venir que hay Pero primero vamos a robar Que mi opción es Es una mierda Un costado Me jodas Tengo un finito Bueno Me jodas nada Voy a jugar esto Por si tengo suerte Y me lo robo un costado Ah Bueno Vamos a hacer Esto serían Si robo con esto Son dos cartas Más dos Son demasiadas cartas No quiero tampoco quemarme Habrá tiempo Si me limpian las dos Ya me quemo una Para conversar más Tengo cuatro sombras Estamos en turno 5 Está la cosa computada No lo ven acá En la roobilla Sabin no pinta nada Sabin no pinta nada Sabin no nema Sabin no pinta nada Sabin no está nada Sabin no Sabin no pinta nada Se mueranya Si muere que se muerissa Si mor parcella Estoy con... ¿Por qué me amacarca, tío? No es nada asombra, ¿eh? Porque tengo la IS, tengo el muerto en el último momento No obstante, con esto no me he dado de 30 Pero bueno, para poder jugar, por ejemplo, esto Más esto Más esto Vale, muere Vale La sombra Vale, si no turno, gioco creo que sí, ¿no? Son tres No sé, no sé No, no es complicado Espero que eso no pegue a la cara No, no llego Me parece que no Tengo que jugarlo A ver si juego esto Robo 10 Falta una 10 No, no, no Así lo voy a hacer Con lo menos lo puedo resaltar Y tal Si esta partida la voy a jugar bien La he jugado bien Pero A ver, está un emprendamiento casi imposible Bueno, pero está bien Por acabar el vídeo Hemos ganado una Hemos perdido solo una Nosotros Eso está guay Porque La he perdido yo solo Y me he dado cuenta Y esta simplemente Ha sido una paliza Que no puedo hacer nada Así se ha visto todo La victoria La derrota regalada Y la derrota inevitable Pues nada Si ha gustado el vídeo Este del fin de Rangul Y aquí Muerto del último confín Podéis darle al like Podéis suscribiros Para saber Cuando subo nuevos vídeos Y sueltenme Otro camino viajeros Adiós